Año del cuarenta y dos Presente lo tengo yo Que en el rancho y el aguajito Su vida Antonio perdió Era un hombre muy valiente Que a todos los demostró Él cuando fue traicionado Su vida Antonio perdió En su caballo montaba Cuando fue traicionado Le pegaron por la espalda Ahí quedó Antonio tirado Adiós caballo apamado Ya no te vuelvo a montar Vete al rancho de la arena Júntate con los demás Era un hombre muy valiente Que a todos los demostró Que a todos los demostró Antonio Cantu Antonio Cantu No te vuelvo a montar No te vuelvo a montar No te vuelvo a montar